¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, a nombre de mi compañera Lizbuit Córdoba y le invito a que nos acompañe. En unos minutos, un punto de la una de la tarde, le adelanto un poco de la información, fíjese un rescate por parte de la Policía Municipal de Puebla, rescataron a un animalito, a un cachurrito que había caído en una excavación, por supuesto que le tendremos la historia completa. Además, también lo que sucede en la unidad de la Volkswagen II, fíjese que en esta unidad habitacional hay un circuito que se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los automovilistas y para la gente que transita en esta zona, baches, por todos lados. Además, también se arrancó el pago de pensiones a adultos mayores por parte de Bienestar en Puebla Capital a partir del día de hoy y en las distintas sedes, puntos de pago de telecom, ya se ha presentado una gran afluencia de adultos mayores, filas, por supuesto que les platicaremos cómo se ha desarrollado esta situación desde el día de hoy que comenzó. Además, también, buenas noticias, mañana martes inicia una nueva jornada de vacunación. Están incluidos los de dieciocho a veintinueve años, pero están en el municipio de Tehuacán y en municipios marginados. Así que yo le platicaré toda la logística, usted acompáñame, le espero a través del trece punto una televisión abierta, ciento trece de media de cable, no lo olvide, a través de Facebook y por supuesto también en YouTube. ¡Gracias!